En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el estado de flujos de efectivo. La primera pregunta es que una disminución en el inventario debe reportarse en el estado de flujos de efectivo como un aumento en los flujos de efectivo de las actividades operativas. b. Un aumento en los flujos de efectivo de las actividades de inversión. c. Una disminución en los flujos de efectivo de las actividades operativas. d. Una disminución en los flujos de efectivo de las actividades de inversión. d. Un aumento en los flujos de efectivo de las actividades de inversión. Así que repasemos esto de nuevo. Una disminución en el inventario debe informarse en el estado de flujos de efectivo, ya que ahora, cuando pensamos en esto, puede imaginarnos construyendo nuestro estado de flujos de efectivo y tenemos nuestra hoja de trabajo con la que estamos trabajando, y básicamente estamos tomando la diferencia entre todas las cuentas del balance de un período a otro, y la construcción de nuestra hoja de trabajo, generalmente usando un método indirecto en, lo que significa que vamos a conciliar los ingresos netos con los flujos de efectivo de las operaciones en la sección operativa. Así que se trata de un inventario. La diferencia en el inventario de un período a otro, el inventario bajó, el inventario disminuyó. Y estamos tratando de averiguar, está bien, que va a hacer eso en nuestro método indirecto, normalmente en un estado de flujo de efectivo ahora, porque es un activo corriente y normalmente los activos y pasivos corrientes están en la sección operativa, entonces podemos pensar, está bien, estamos en la sección operativa, estamos tratando de pensar en este inventario ahora, solo por, solo, solo por saber eso, por saber que estamos trabajando en la sección operativa, y puede saber que al mirar la entrada del diario relacionada con el inventario, que, cuando vendemos inventario es para, es de evitar el costo de los bienes vendidos y acreditar el inventario. Por lo tanto, hay bienes de costo vendidos como una cuenta de estado de resultados. Y, por lo tanto, se podría pensar que lo que suceda aquí, ya sea un aumento o una disminución, sería en las actividades operativas. Por lo tanto, si pasamos por estos, probablemente podríamos eliminar las actividades no operativas. Por lo tanto, un aumento en las actividades operativas parece correcto. B dice un aumento en las actividades de inversión. No parece que esté invirtiendo porque probablemente sea actividades operativas. C dice una disminución en los flujos de efectivo de las actividades operativas. Así que lo dejaremos por ahora. Y le dice que hay una disminución de las actividades de inversión, y se ocupa de las actividades de financiación, por lo que parece que está entre A, y C. Y ahora la única pregunta es, ¿qué camino tomamos? Lo es. ¿Hay un aumento en los flujos de efectivo, o hay una disminución en los flujos de efectivo? Ahora, en esto realmente pensaría, si realmente no memorizamos la regla, no tenemos la regla memorizada, entonces trataría de analizar el tipo de cambio más común en un tipo de cuenta de activo actual, que son las cuentas por cobrar, y luego aplicaría la misma regla. Entonces, no puedo recordar la regla, y estoy tratando de recordar, ya sabes, lo que sucede con un aumento o una disminución. Pienso en las cuentas por cobrar, y luego aplico lo mismo al inventario o a cualquier otro tipo de activo corriente, y luego lo contrario a los pasivos. Si tratas de reconstruir cosas, demasiadas, demasiadas cosas, entonces vas a pasar demasiado tiempo en la prueba. Es por eso que recomiendo simplemente pensar, está bien, las cuentas por cobrar. Si pienso en las cuentas por cobrar, ¿qué sucede realmente si hay una disminución en las cuentas por cobrar? ¿Qué es la entrada del diario relacionada con una disminución en las cuentas por cobrar? Es decir, las cuentas por cobrar se van a acreditar 100 dólares, digamos, y vamos a debitar el efectivo. Ahí es cuando las cuentas por cobrar disminuyen. Entonces, ¿cómo va a afectar eso a nuestro estado de flujo de efectivo? Recuerde, lo que tenemos es un ingreso neto en el estado de flujo de efectivo, que es sobre una base de devengo. Y si, si las cuentas por cobrar disminuyeron, eso significa que esta entrada de diario ocurrió más que la entrada de diario aumentada, que es un débito a las cuentas por cobrar y un crédito a las ventas. Entonces, en este caso, lo que está sucediendo aquí es que las cuentas por cobrar, estamos recibiendo efectivo y no estamos registrando ingresos. Eso significa que los ingresos netos aquí no incluyen los ingresos relacionados con este efectivo que recibimos. ¿Por qué? Porque registramos el efectivo en el período anterior. Pero necesitamos, bajo el método de efectivo, registrar el ingreso neto, o el efectivo en el ingreso neto para este período si estamos bajo una base de efectivo, porque obtuvimos el efectivo. Eso significa que si tuviéramos que aumentar el ingreso neto, si esta cuenta de activos, las cuentas por cobrar disminuyeran, porque si las cuentas por cobrar disminuyeran, eso significa que obtuvimos efectivo, por lo que tendríamos que aumentar el ingreso neto. Entonces yo aplicaría la misma regla, que va a ser un aumento, si algo baja, si un activo baja, que va a aumentar el ingreso neto. Así que aquí está. Aquí un aumento en flujos de efectivo de las actividades operativas. Así que ahí está. Y es posible que desee memorizar la regla, que es básicamente que si un activo baja, vamos a aumentar el estado de flujo de efectivo. Y es lo contrario para los pasivos. Entonces, si los pasivos bajan, vamos a disminuir el estado de flujo de efectivo. Pero es útil ser capaz de pensar en ello con al menos un ejemplo. Y yo usaría el ejemplo de las cuentas por cobrar, y luego aplicaría la regla inversa a cualquier pasivo, o usaría las cuentas por pagar como ejemplo para cualquier tipo de cuenta de pasivo, y luego aplicaría ese mismo principio a todos los demás pasivos. Si vas y piensas en el inventario de cuentas, llegarás al mismo resultado. Sin embargo, debido a la diferencia entre el costo de los bienes vendidos y las cuentas por pagar, es un poco más confuso llegar allí, y preferiría simplemente obtener la regla, y comprender la regla, a través de las cuentas por cobrar y luego aplicarla en otro lugar. Siguiente pregunta, que no se incluye en los flujos de efectivo de las actividades de inversión. A. Pago en efectivo para comprar equipo. B. Efectivo pagado por dividendos. C. Efectivo pagado por activos intangibles. D. Efectivo pagado por valores. E. Efectivo recibido por la venta de equipos. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, que no se incluye en los flujos de efectivo de las actividades de inversión, un efectivo pagado para comprar equipos. Entonces, para estos, revisaría cada uno de estos y básicamente pasaría por nuestro proceso de pensamiento, que sería pensar en una entrada de diario, y luego pensar en una cuenta de estado de resultados, si está relacionada y luego pensar si, si debería ser invertir. Así que aquí vamos. El efectivo pagado por la compra de equipo, asiento de diario, equipo de débito, efectivo de crédito. Por lo tanto, si debitamos el equipo y acreditamos en efectivo o cualquiera de esas cuentas de estado de resultados, no hay ingresos ni gastos, por lo tanto, no hay actividades operativas, compramos algo que tuviera un valor sustancial. Lo hicimos. Compramos el equipo y, por lo tanto, es una inversión. Así que es una actividad de inversión. B. Dice efectivo pagado por dividendos, anotaciones en el diario, crédito, efectivo, crédito, utilidades retenidas, o dividendos, utilidades retenidas, algún tipo de cuenta de capital. ¿Alguna de ellas va a ser cuenta de la cuenta de resultados? No. No hay ingresos. No hay gastos. ¿Compramos algo de valor sustancial? No. No compramos nada. Pagamos a los dueños. Les dimos dinero a los dueños, a los accionistas con un dividendo. Por lo tanto, no está operando y no se debe invertir. Debe ser financiamiento, porque básicamente estamos pagando al propietario por las inversiones que ha puesto en la empresa, y luego C. Efectivo pagado. Así que parece bueno. C. Dice que el efectivo se pagó por activos intangibles. Asiento de diario, crédito, efectivo, débito, activo intangible son de esas cuentas, ingresos, estado, ingresos o gastos. No, por lo tanto, no actividad operativa. ¿Compramos algo de valor que vamos a usar en el futuro invirtiendo en ello? Sí. Lo hicimos. Compramos intangibles, por lo que parece una actividad de inversión. D. E. Dice, efectivo pagado por valores. Y de nuevo, valores como acciones o bonos. Pensaríamos que eso suena como una inversión. Así que compramos una inversión. Así que uno pensaría que sería una actividad de inversión. Y luego E. Dice, efectivo recibido de la venta de equipo y que una entrada en el diario sería débito, efectivo, equipo de crédito, débito, depreciación acumulada. Y luego posiblemente tener un débito o crédito para ganar o perder, dependiendo de si hay una ganancia o pérdida, y hay una cuenta de estado de resultados allí, sí, hay una ganancia o pérdida. Así que se podría pensar que tal vez deberían ser actividades operativas. Así que entre E y B están los dos últimos aquí. Repasemos esto de nuevo que no está incluido en los flujos de efectivo de las actividades de inversión, entre B y E. Pensaría que B es más seguro. Vamos a decir que eso suena más o menos a financiamiento. Y yo pensaría que C o E serían básicamente. Porque estamos tratando con equipos en los que invertimos, vendimos los equipos en los que invertimos. Ahora tiene una cuenta de estado de resultados en el asiento del diario, pero eso no es realmente un componente de flujo de efectivo. El componente de flujo de caja es la venta del equipo, el dinero que obtuvimos por la venta del equipo, la ganancia o pérdida es un poco más que el efectivo que obtuvimos. Entonces, en cualquier caso, el efectivo que obtengamos será para la venta de equipos y estará en las actividades de inversión. Siguiente pregunta. El estado de flujos de efectivo no informa. A. Flujos de efectivo de las actividades operativas. B. Flujos de efectivo de las actividades de financiación. C. Flujos de efectivo de las actividades de inversión. D. Actividades de financiación e inversión no monetarias. E. Ingresos netos en valores devengados. Vamos. Hágalo de nuevo. Utilizando el proceso de eliminación, el estado de flujos de efectivo no reporta flujos de efectivo de las actividades operativas. Bueno, esa es una de las secciones principales. Por lo tanto, creo que informa de que el efectivo B. Fluye de las actividades de financiación. Esa es una de las secciones principales. Así que no creo que C. Diga que el efectivo fluye de las actividades de inversión. Una vez más, esas C. Como las tres secciones principales. D. Dice actividades de financiación e inversión no monetarias. A ese podríamos decir, Min, ¿por qué iba a informar de cosas que no son en efectivo? Tal vez no sea eso. Lo dejaré por ahora. Y luego E. Dice que no hay ingresos netos en base de vengo. Y luego podríamos pensar, bueno, es una especie de ingreso neto en efectivo, no en base a de vengo. Así que me quedo con D y E. Repasemos esto de nuevo. El estado de flujos de efectivo no reporta ni D. Actividades de financiamiento, financiamiento e inversión no monetarias, ni E. Utilidad neta en base de vengada. Ahora, de los dos, en realidad, pensaría que E. No suena bien. Porque eso es lo que hace el estado de resultados. La cuenta de resultados tiene ingresos netos en base de vengada. El estado de flujos de efectivo podría deberse a que, en el método indirecto, comenzamos con ingresos netos sobre una base de vengada, pero en realidad lo que estamos tratando de llegar no es un ingreso neto sobre una base de vengada. Estamos tratando de obtener ingresos en efectivo, o recibos de operaciones, flujos de efectivo de operaciones. Así que podríamos ponernos técnicos y decir, bueno, los ingresos netos están en el estado de flujos de efectivo, pero ese no es realmente el objetivo. Así que no creo, no creo que E sea lo que están buscando. De no suena bien realmente, pero creo que E es la respuesta correcta porque o D es la respuesta correcta porque D dice actividades de financiación e inversión no monetarias, y esas van a ser elementos que vamos a informar en la parte inferior del estado de flujo de efectivo, o en las notas al estado de flujo de efectivo. ¿Por qué reportaríamos cosas que no son efectivo en el estado de flujo de efectivo, o al menos en notas relacionadas con el estado de flujo de efectivo? Porque estas son cosas que son como cosas que básicamente pasan por alto el efectivo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, compramos un equipo, pero tenemos que pedir un préstamo y financiamos todo el equipo. Dedebitaríamos el equipo por 100 dólares y acreditaríamos un préstamo a pagar. Y entonces, ¿por qué tiene eso algo que ver con el dinero en efectivo? ¿Por qué necesitamos tener una nota o cualquier tipo de cosa relacionada con el dinero en efectivo? ¿Qué? Porque lo que realmente sucedió es que puedes pensar en esto como dos entradas de diario diferentes. Tú también puedes pensar en ello. Combinamos dos transacciones aquí, que sería que obtuvimos efectivo de 100 hombres. Eso es malo. De 100 para pedir un préstamo de 100 y luego nos dimos la vuelta y tomamos esos 100 dólares y compramos equipos por 100 mil 100 y pagamos en efectivo. Así que puedes pensar en ello como, básicamente, como si hubiera dinero en efectivo, se informaría en dos entradas de diario, y simplemente eliminamos a la persona intermedia y no informamos el efectivo. Y por lo tanto, ya sabes, es una especie de finanzas, esto sería una actividad financiera, y esto sería una actividad de inversión. Así que es como si tomáramos una actividad de financiación, una actividad de inversión, y la juntáramos, y no tuviéramos el flujo de caja. Pero si realmente lo pensamos, tenemos dos o dos cosas sucediendo allí. Es por eso que es algo que no está relacionado con el efectivo. Pero aún así le pusimos una nota, es relacionada con el estado de flujo de efectivo. Así que.